Buenas noches, primero que nada, venimos nosotros tres en representación del Castillo de Ángel Borda que fue mandado a construir por quien era el Presidente de la República en 1896. Esta construcción emblemática de nuestra zona de Montevideo y además del país es actualmente lo que nos hicieron privados quienes lo consiguieron en la construcción Patrimonio Cultural de la Nación por como dato de cinco años. A su vez, la Comisión nos convocó a vecinos instituciones de la zona con el fin de que pudiéramos hacer del Castillo un lugar cultural y artístico. Además, en el Castillo va a estar trabajando parte de la dependencia de la Comisión y también va a la mesa metropolitana de trabajo, patrimonio cultural y será sede de la Comisión de Apoyo Patrimonial del Pueblo Ferrocarril, Villa Colón y Colón. Ya comenzamos a funcionar en el Castillo el 8 de marzo por el Día Internacional de la Comisión y el aniversario de Juana de Bárbara. El 21 por el Día de la Comisión y el pasado viernes, con una obra de teatro, La Boda de Bárbara Pich, que fue traída por el programa Estudio de la Cultura y el programa de fortalecimiento de las artes en el marco de Montevideo, Capitán Iberoamericana de la Cultura. Y el domingo anterior estuvo el primer festival de folclores de adultos mayores. Y bueno, además, se brindan clases de ajedrez en núcleo Villa Colón con clases de música y clases de baile, que son totalmente gratuitas. Y también se arregulan los adultos mayores, que se llaman los adultos del Castillo. Y a fines de abril se van a comenzar con clases de gimnasio, que también serán totalmente gratuitas. Nos pueden contactar a través de la red social Facebook, con el nombre Castillo y Día de Borda, donde encontrarán información en que ya es a realizarse y donde además podrán dejar sugerencias, hacer comentarios y propuestas. Agradecemos la oportunidad de compartir en este canal de abril estas magníficas noticias y queremos finalizar con una frase que resume lo que tratamos de transmitir. Un castillo mandado a construir por un Presidente de la República en un hecho que no deja de sostenernos a nosotros mismos, hoy también en manos de nosotros las vecinas. Están todos invitados a acompañarnos. En nombre de la Comisión Organizadora del Castillo, muchas gracias.